Música Estamos de regreso con mucho más de Mujeres en Todo, ya Marijina como la ven allá atrás pues está con nuestra invitada porque vamos a hablar acerca, como les dije, de esa gala maravillosa, la gala del ballet clásico del Teresa Carreña vamos a conversar, nos va a contar todos los detalles de este espectáculo pero antes yo les recuerdo que estamos conectados, súper conectados a través de esas redes sociales arroba Mujeres en Todo, Twitter, Instagram, por ahí nos pueden escribir como lo han hecho muchas personas además sugiriendo temas que se agradece, tal cual es el caso de Entrena por Salud, Confecciones Trina y además en todo el territorio nacional, siéntase parte, siéntase con las ganas, sin pena, nos escriben y utilice también ese hashtag, esa etiqueta, hashtag Mujeres Renovado, por ahí vamos a atender todas sus sugerencias y les recuerdo también el correo electrónico de este programa para que usted pueda ser nuestro invitado mujeresentodo.globovision.com Dicho esto, ahora sí Marijina, cuéntanos con nuestra próxima invitada, esos detalles del espectáculo María Elena González, esto va a estar maravilloso, te cuento desde el día de hoy además este el próximo, bueno este 8 de junio, 9 y 10 de junio, el ballet Teresa Carreño realizará la gala clásica y tenemos a una de sus profesoras, una de quienes dirigen este maravilloso espectáculo se trata de Rita Dordelli, ella es directora artística del ballet y bueno me está contando ya, me está adelantando cómo va a ser este encuentro de tres días y bueno todos los que van a intervenir además allí Rita, bienvenida Mujeres Renovado Muchísimas gracias por la invitación al programa, de verdad es un honor para nosotros la Fundación Teatro Teresa Carreño poder abrirse un espacio, verdad, para poder difundir nuestro hermoso trabajo sí, como decías tenemos la temporada clásica que se realizará hoy viernes, mañana sábado y domingo en el mismo horario a las 5 de la tarde en los talleres de realización de la Fundación ese es el espacio que hay que recordarlo sí, donde vamos a estar realizando las funciones el programa, por así llamarlo, está conformado con piezas del repertorio clásico, universal está bien diverso, es la conformación de la compilación de nuestros bailarines del ballet Teresa Carreño con nuestros solistas actualmente y la nueva generación que se levanta que es el ballet juvenil Teresa Carreño que nace el año pasado, a principios de octubre participa en la obra maravillosa de todos nosotros que es el Cascanueces y bueno, ya el ballet juvenil toma cuerpo y se hace integrante formal de las piezas del repertorio esta temporada tenemos coreografías como los paredes muy importantes que son fragmentos, de hecho la puesta en escena de la gala es bajo mi responsabilidad vamos a presentar el pared del Don Quijote del tercer acto que es la boda de Basilio y Kitri el pared del corsario, del ballet del corsario un pared hermosísimo que lo hacen nuestras parejas principales la señorita Astrid Arbelo y el querido compañero Andrés Villarroel que son pareja principal de la compañía del ballet Teresa Carreño hacen un dúo extraordinario del ballet de Espartaco con una carga emotiva y sensible espectacular, de verdad yo estoy muy complacida del trabajo en poco tiempo que hemos realizado ha sido un trabajo súper titánico pero que está hecho con muchas ganas y con mucho corazón Rita, es interesante la dinámica, el mundo del ballet y a propósito de las parejas protagónicas que tiene la gala me da curiosidad, ¿cómo es esa selección? ¿quiénes son los indicados para formar parte de esta guía de 16 mujeres? situándolo en la gala clásica que va a haber este fin de semana pero ¿cómo es esa selección de quiénes van para estos espectadores? en diferentes oportunidades se hacen audiciones pertinentes para seleccionar lo que tiene que ver con el cuerpo estable para la compañía se hace siempre una selección de bailarinas que tengan un mínimo un mínimo de 8 años de escuela, de formación porque se entiende que cada bailarina debe tener mínimo 8 años de formación académica en sus respectivas escuelas y bueno, pasan a un nivel semiprofesional que es donde ellas van adquiriendo conocimientos, experiencias para poder formar filas de una compañía profesional ¿desde la fundación no hay formación? no, nosotros tenemos ahora este cuerpo, nuevo cuerpo que tiene bailarinas, estudiantes de ballet de entre los 14 años y 18 años que pertenecen a las escuelas y bueno, hacemos este filtro que es esta audición para generar nuevos integrantes para formar filas de la compañía si bien son personas que no tienen la experiencia tienen toda la capacidad artística y de ejecución porque son niñas que vienen de diferentes latitudes del país tenemos de hecho una de las bailarinas que representa el rol de Paquita viene de la ciudad de Barquisimeto nuestra querida Carla Hernández que tiene 17 años es una chica muy joven con mucho talento muchas ganas de superarse al igual que Jennifer Jennifer pertenece a la compañía Jennifer López que son figuras nobeles pero que están haciendo un excelente trabajo también bailan con esta chica uno de los otros primer bailarín que es Henry Montilla Henry Montilla tiene toda la vida como bailarín principal en la compañía y al cual estimo mucho compañero de trabajo que respeto como profesional y nuestro querido también Gilberto Rodríguez que conforman los bailarines principales de la compañía también cabe destacar que tenemos la compañía conforma el ballet Teresa Carreño se conforma con 24 bailarines hacemos un trabajo de verdad titánico yo tengo que resaltarlo porque en momentos tan difíciles como vivimos de verdad que creo que este es el momento que tenemos para reimpulsar nuestro país nuestra cultura nuestras ganas de verdad de salir adelante pienso y considero que el país debe renovarse debe renovarse tenemos que el compañero anterior de la compañía de teatro lo decía tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias y respetarnos porque yo creo que todo radica en el respeto el respeto a lo que hacemos y el amor a lo que hacemos Rita de hecho te presentaba como eso maestra además y directora artística del ballet por supuesto fuiste bailarina en tu momento y en este momento te dedicas a la docencia a la formación ¿cómo está ese nicho del ballet? porque fíjate que bueno que todas las niñitas cuando nacen ya tienen una mediana edad o bueno los primeros años de vida bueno lo que quieren ser es bailarines quieren hacer ballet ¿cómo lo estás viendo en estos tiempos? ya tuvimos una época de oro pero en este momento lo que dices se están renovando tengo que resaltar tengo que resaltar que en Venezuela existen actualmente escuelas de formación muy importantes de hecho se sigue generando talento en nuestro país que es importante en todas como te dije tanto en Maracay como en Barquisimeto en las regiones en Oriente todas las regiones del país tienen una escuela de ballet que es un semillero que a la final en eso es lo que estamos apostando yo en particular soy directora del ballet Teresa Carreño y también tengo una escuela soy la directora del ballet clásico que lleva mi nombre y bueno parte del elenco de la escuela que egresa pasa a formar parte de la fila del ballet juvenil entonces creo fielmente en el trabajo de hormiguita de ir haciendo poco a poco un trabajo porque sé que vendrán vendrán momentos en donde nosotros podamos de alguna manera tener nuestras producciones que las tenemos nosotros tenemos la fundación teatro Teresa Carreño consta con producciones maravillosas desde mi humilde disposición a todo lo que se está realizando tenemos este pequeño abre boca que es esta gala clásica que está hecha con mucho cariño mucho trabajo de los participantes tanto del ballet Teresa Carreño como el ballet juvenil es importante Marí mencionar al maestro Guillermo González el maestro Guillermo González es el director artístico del ballet juvenil él es además del director él fue mi maestro el maestro que me formó me dio mi primer espacio entonces para mí me lleno de orgullo el hecho de que él forme y estén trabajando allí allí él forme parte de los cuerpos artísticos de la fundación Teresa Carreño ¿verdad? y que estemos trabajando juntos de la mano para de verdad trabajar de la manera seres responsables y profesional que nos identifica por el ballet de Venezuela bueno Rita y además que haya más espectáculos de este tipo sin duda alguna no de vez en cuando sino que hay que incentivarlos es correcto gracias gracias Rita por acompañarnos acá mujeres y todos nuevamente la invitación para el espectáculo de este fin de semana si hay redes sociales posibilidades también bueno los invito los invito para hoy hoy es nuestra primera función a las 5 de la tarde en los talleres de realización de la fundación Teatro Teresa Carreño las entradas están a la venta por nuestra página www.teatroteresacarreño.gov.v y en nuestras redes sociales en Twitter Teresa Carreño y en Instagram Teatro Teresa Carreño y en Facebook Teatro Teresa Carreño los invitamos tenemos el mismo horario viernes, sábado y domingo el costo de la entrada es 250 bolívares y además invitamos a todo al público verdad que está ávido de querer ver ballet que de verdad vamos a pasar un momento único e inolvidable muchísimas gracias Mari por la invitación Maestra Rita Rita Dordelli directora de artísticos del ballet Teatro Teresa Carreño muchas gracias por acompañarnos acá a ti por invitar y bueno todo el éxito del mundo esta noche María Elena ya tú asayunaste te trajeron una sorpresa esta sorpresa que tengo aquí esta sorpresa yo quiero que ustedes vean ay ustedes se imaginan que usted esté trabajando que usted esté en su oficina y que le lleguen con esto con esto así el director me va a matar me salí del punto me salí de la X ok aquí aquí está esto es una belleza díganme si no son desayunos sorpresas y además temáticos que pueden llegar a cualquier lugar para sorprender a esa persona especial esto es un emprendimiento delicioso y muy bonito que sin duda alguna pues lo que significa es amor catis catis sorpresas catis sabores pues van a estar sentados los representantes de este emprendimiento van a estar sentados con nosotros para hablar mucho más de estas opciones hay unos pequeñitos hay unas donitas y uno con un reto mundo fitness marijinia esta vida es muy dura ya vamos a comer pequeño me tiemblan tiemblo 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 de la tentación oye ni nos dio permiso come come vamos a la pausa ya venimos chau chau